Presentando Banco República, Enjoy, El Dorado, Buque Bus, Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Esta noche esta mesa de Punta Política con el candidato presidencial del Partido Independiente, Pablo Mieres, se suma su candidato a diputado por este departamento, el ingeniero Andrés Carrasco. Gracias Andrés por estar con nosotros también esta noche. Andrés fue diputado en un periodo 2015-2020, es decir, el último gobierno del Frente Amplio. Así es, así es. Bien. Y buscamos repetirlo ahora. Bien. Y ahora asesorando en la unidad reguladora del agua aquí en Maldonado. Sí, estamos asesorando, trabajando en el Fideicomiso de Maldonado que busca soluciones y obras para el agua y el saneamiento del departamento. Dejamos planteado una pregunta candente, ¿no? O sea, ¿cómo se diferencia la izquierda del Partido Independiente con la izquierda del Frente Amplio? Si le cuesta a esta izquierda diferente, por decirlo de alguna forma, criticarlo al Frente Amplio y si comparte lo que ha dicho el candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que un triunfo del Frente Amplio es volver al pasado y en muchos aspectos volver al caos. A ver, a esta altura las categorías de izquierda, centro y derecha son bastante relativas. Hay, de alguna forma, mucha experiencia en el mundo que indica que dentro de la izquierda hay de todo, dentro de la derecha también. Yo soy socialdemócrata. Socialdemócrata. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Sí. Ahora, está bien. En realidad, de origen democristiano, socialdemócrata. Quizá, y no lo digo peyorativamente, es un facilismo decir socialdemócrata, porque muchos se definen como socialdemócrata. Pero, porque yo veo que lo que está faltando, no solo aquí, pero bueno, no quiero hacer análisis geopolítico, lo que está faltando, y a ver, usted como sociólogo, hombre de política y de derecho, lo que está faltando es ideología. O sea, ¿cuál es la ideología que tiene un partido, otro partido, o una coalición y otra coalición? ¿Y cómo se conjugan esas ideologías? Está bueno eso, está bien. Yo creo que nosotros somos un partido socialdemócrata, un partido humanista, de centroizquierda, llamémosle así, un partido que se preocupa por la sensibilidad social, por la equidad, por la búsqueda de levantar el piso de la gente para que la gente viva mejor, y que además es radicalmente democrático, y en eso tenemos una postura absolutamente indiscutida y firme contra todo tipo de autoritarismo. Y bueno, el Frente Amplio está cada vez menos amplio, la verdad, porque ha perdido peso el ala moderada, los que podrían estar más cerca del pensamiento nuestro. Yo digo que el Frente Amplio hoy es un frente angosto, porque está dominado por el Partido Comunista y el MPP, esas son las dos grandes fuerzas que mandan en el Frente Amplio, y las dos son de izquierda, una izquierda con la que históricamente quien habla y los compañeros del Partido Independiente hemos tenido enormes diferencias. Hoy sigo preguntándome cuándo van a condenar a Maduro, cuándo van a condenar a Maduro. Cuando sea muy evidente, cuando termine de caer el dictador corrupto y además que está matando gente en este momento en Venezuela y miran para el costado. Ayer escuché a Orsi diciendo, hace unos días, resulta que, no, bueno, es autoritario, pero no es una dictadura. ¿Y por qué el Frente Amplio para usted no lo hace? ¿Por qué no censura a Maduro? Bueno, habría que preguntarles a ellos, ¿no? Se lo vamos a preguntar, no tenga la menor duda. Orsi va a estar en esta mesa de Punta Política y acá se pregunta todo. Y la verdad, lo mismo le ha pasado con Cuba. ¿Pero cuál es la lectura suya? Mi lectura es que a ellos les cuesta mucho, y eso habla de un débil reflejo democrático, porque si tú sos democrático y crees en la democracia y en los derechos humanos y en las libertades, independientemente del pelo que sea, entonces ahí probás la democracia. En el caso del Frente Amplio, cuando se trata de casos de izquierda, miran para el costado, o le buscan atenuantes, o demoran tanto que al final la realidad se les vino encima. Esa es la realidad y eso es parte de la gran diferencia que nos separa del Frente Amplio. Pero también nos separan decisiones sobre la vida de hoy, porque yo le pregunto al Frente Amplio, ustedes gobernaron 15 años, dijeron que iban a hacer la transformación educativa, primero Mujica, después Tabaré Vázquez, no la hicieron. Y ahora que nosotros en este periodo iniciamos la transformación educativa, la critican. Cuando le preguntás, ¿cuál es la transformación educativa que ustedes harían? Cricri. Y bueno, lo que empieza a aparecer, te lo regalo, porque están hablando de volver a los consejos desconcentrados, es decir, de volver a generar burocracia en la ANEP, es decir, en lentecer el proceso, y están hablando de un congreso con los actores sociales vinculante. Entonces, la verdad, yo estoy bien lejos de eso, eso no es la transformación educativa, eso es el pasado y en ese sentido sí comparto. Yo lo que tengo la preocupación es que yo hubiera querido una oposición constructiva, una oposición que nos dijera, no, esto está mal, pero nosotros proponemos esto otro. Nunca, jamás. Estuvimos con la reforma de la seguridad social tres años trabajando. El Frente participó de la Comisión de Expertos con tres representantes. Nunca hicieron un solo aporte. Cuando después que terminó la Comisión de Expertos, antes de mandar el proyecto de ley al Parlamento, fue el propio Presidente de la República a la sede del Frente Amplio y le entregó el anteproyecto y les dijo, necesitamos que nos aporten antes de mandarlo al Parlamento, tenemos un par de meses para escuchar los aportes. No hicieron un solo aporte. Y hoy cuando les preguntan qué harían, dicen, convocaron un gran diálogo social. Y además hacen así ampulosamente. Bueno, estuvimos dialogando socialmente todos estos años antes de votar la ley. Entonces, todas esas cosas son las que a uno le hace sentir lejos de un partido que lo único que hizo desde que empezó este gobierno es augurar desastres, poner el palo en la rueda, criticar todo lo que se hizo. Hay un ejemplo, solo rapidísimo, en un reportaje que le hicieron a Carolina Cose en la etapa de las internas, la periodista le dice, pero entonces usted no reconoce nada bueno de este gobierno. Y la mujer quedó en silencio. Y entonces la periodista le dice, pero haber creado 80.000 empleos más de los que había antes, ¿no es un éxito? Sí, pero son de baja calidad, dijo Carolina Cose. O sea, eso es el frente amplio, lamentablemente. Yo hubiera querido un frente amplio colaborando con la pandemia, por ejemplo, y querían que nos encerraran a todos como hacían en Argentina. Y hubiéramos estado en la catástrofe, ¿no? Como le pasó a Argentina. Me parece que es interesante tomar lo que dice su líder, Carrasco, Pablo Mieres. Habla, por ejemplo, habló de consejos de salarios que llegaron para quedarse, como decíamos, habla de la reforma de la seguridad social. Dos aspectos que si bien tienen connotación nacional, obviamente que preocupa a todo el mundo, a cualquier ciudadano, a todos los maldonadenses que nos están mirando y a otros de otras zonas del país a través de nuestras repetidoras y obviamente de nuestras aplicaciones, etc. Acá en Maldonado se produce un hecho desde hace muchísimos años, quizá menos ahora por el crecimiento demográfico, que es la falta de trabajo permanente. Está el trabajo zafral por las características no solo climáticas, sino también de lo que es la inversión, por ejemplo, la construcción. Entonces, hablemos un poco de cuál es su visión. Me gustaría también que lo interrumpa, sin la necesidad yo de darle la palabra a Mieres, el tema de los consejos de salarios, que es una negociación colectiva donde intervienen las partes, pero también allí juega como juez, como árbitro, el Estado cuidando, obviamente, de no favorecer a unos ni a otros, buscando el punto de equilibrio, que es el punto más difícil de conseguir, no estoy diciendo nada original, pero ahí están los descuelgues porque las realidades de las zonas del país y de los sectores son diferentes. Me gustaría ver esa visión porque también usted fue legislador. Y vamos a pasar rápidamente también al segundo tema, que tiene que ver con la reforma jubilatoria, que claro, es muy tentador si a cualquier ciudadano le dicen, independientemente del partido que pertenezca o que se siente identificado, pero decime una cosa, ¿a vos te parece que te llevaron a 65 años para poder jubilarte y no te gustaría ganar más? ¿Quién puede decir que no? El tema es la sustentabilidad del sistema. Pero bueno, no quiero opinar yo, se lo dejo a ustedes. Voy a empezar, fueron varias preguntas las que planteaste, voy a empezar un poco por plantear la realidad de Maldonado y cómo el programa del Partido Independiente se aboca a Maldonado, una situación que lo hablamos mucho con Pablo. que es cómo logramos atacarlas a frailidad que existe. Lo hemos hablado durante todo el periodo de que él estuvo en frente del Ministerio, pero también él actuó en consecuencia con lo que es Maldonado. Más allá de lo que fue la pandemia y cómo le afectó al sector turístico, y particularmente a hoteleros y gastronómicos, y que el Ministerio estuvo afín a eso, no nos olvidemos del incendio del shopping, donde al otro día nos comunicamos con Pablo a ver cómo podíamos hacer, porque muchas personas se quedaban sin trabajo el otro día. ¿Y qué pasaba con eso y cómo actuamos? Y actuamos de inmediato. El ministro, ni bien se pudo ingresar después del incendio, tuvimos una visita en conjunto con la gerencia de Punta Shopping, entrando al shopping a ver en qué estado estaba. Esas son atenciones que se hicieron. Y creo que sí, que hay que atacar de fondo lo que es la estacionalidad, y buscar programas acertados hacia línea, y cómo lograr tributariamente determinados incentivos al sector empresarial para que logre estabilidad en su personal y se logre potenciar el trabajo de todo el año de los trabajadores. Pero sin duda que eso está asociado a lo que es el buscar un turismo que también dé estabilidad e ingresos a largo plazo. Eso está en el programa del partido. Eso está en buscar un turismo que no sea solamente sobre el playa, y buscar alternativas. El otro día, hace 20 días aproximadamente, estuvimos en una reunión con Pablo Mieres acerca de cómo ha crecido Maldonado y cómo el Estado tiene que acompañar ese crecimiento, ya sea con comisarías por el lado de seguridad para tener la cercanía que hablaba en el bloque anterior Mieres, por cómo ingresar con escuelas y educación acompañando ese desarrollo poblacional que tiene Maldonado, ese desarrollo en infraestructura, y cómo algo que dijo, atacar la pobreza infantil. Entonces, a pensar en políticas públicas aplicadas a Maldonado va en esa línea. ¿Cómo hacemos cuando necesitamos que el mayor desarrollo, el mayor objetivo que tenemos es que la pobreza infantil se ataca consiguiendo trabajo para los padres, no solo por medio de transferencias, sino que esos padres trabajan, esa madre jefa de familia logra trabajar y tienen hijos a cargo? Bueno, la corresponsabilidad del Estado en los cuidados de esos niños también es parte de los cometidos del Estado y es parte del ataque a la pobreza infantil. Esas son las cosas que queremos trabajar y que queremos hacer por Maldonado y que por eso queremos volver a repetir una banca en Maldonado. Está muy bien que la quiera repetir y le deseamos mucha suerte. Pero también es cierto que... Y que le pedimos el voto. ...los departamentos... Va de suyo. Va de suyo. Maldonado es en los departamentos que más ha crecido. Siempre crecía Montevideo, la gente se amontonaba. Esa política del tubo, ¿no es así? Del embotellamiento, el crecimiento de toda la periferia de Montevideo, de lo que antes se llamaban cantegriles, hoy se llama asentamientos, ¿no es así? Pero luego también se apuntó a otras zonas y fundamentalmente... Lógicamente, ¿por qué? Porque ofrecía posibilidades para la gente trabajar, porque la gente lo que quiere es trabajar. Ahora, también es cierto, para no ser complacientes con ustedes, ni con ninguno de los candidatos, es que tenemos que quebrar el tema de la estacionalidad, solo sol y playa, y también construcción. Hay que dar trabajo genuino. Claro, creció tanto Maldonado que también desde el punto de vista comercial. Y también no podemos olvidarnos que la pandemia aceleró el home office, el poder trabajar desde la casa, y no solo con nacionales, sino gente de otros departamentos del país, uruguayos, que vinieron acá y trabajan vía internet, sino también extranjeros. Ahora, ¿de qué forma usted visualiza que se puede realmente crear más trabajos genuinos en un departamento que aporta muchísimo a las arcas del Estado? Y que quizás, acá me pongo la camiseta realmente de Maldonado, que siempre lo hicimos, pero con absolutamente conciencia, no un falso Maldonado o Maldonadismo, por decirlo de alguna forma. ¿De qué manera realmente el Estado uruguayo le puede devolver a Maldonado lo que Maldonado le da al resto del país? A ver, yo creo que es claro que Maldonado se ha convertido, como tú decís, en un polo de atracción demográfico impresionante, pero no es por casualidad, es porque tiene ciertas características que generan esa atracción. Entre otras cosas, sobre todo la última razón, el home office, ¿por qué mucha gente dice, bueno, yo para hacer trabajo, teletrabajo, lo voy a hacer no desde Montevideo, lo voy a hacer desde Maldonado? ¿Por qué? Y porque tiene un conjunto de servicios y de valores positivos, paisajísticos, de oportunidades, de que allí además hay otras oportunidades que se van abriendo. Yo creo además que Maldonado es un lugar muy atractivo también para la generación de emprendimientos vinculados con el software, con las tecnologías de la información. O sea, yo creo que Maldonado tiene muchas características positivas y por eso está creciendo y por eso el gran desafío que tenemos es darle la infraestructura correspondiente. Yo creo que el Estado, el otro día lo hablamos en un evento que hubo con candidatos, el Estado tiene que proporcionar, que ir acompañando el crecimiento, no sólo en seguridad con las comisarías, sino también en centros de estudio, en centros de salud, que sean realmente en línea con el incremento poblacional. Ahí está el desafío que nosotros desde lo que nos toca como co-gobierno futuro, espero, vamos a impulsar. Es decir, que reivindiquemos que si Maldonado crece, bueno, también tiene que tener los respaldos y los servicios correspondientes para que la gente que vive en Maldonado tenga la respuesta que corresponde. Está clara la respuesta, pero no quiero dejar de lado un tema importante que es el plebiscito de la reforma de la seguridad social y que yo hice los anuncios. ¿De qué manera se puede contrarrestar, porque ustedes no están a favor de esa reforma? El Frente Amplio, hay sectores que claramente dicen que no están de acuerdo, su candidato presidencial así lo dice, su candidata a la vicepresidenta, la ingeniera Cose, si bien firmó, dice que no la va a votar, José Mujica, obviamente se ha manifestado al respecto, es decir, pero también es cierto que las encuestas de opinión pública muestran un porcentaje que supera el 40% y que es absolutamente transversal desde el punto de vista de los partidos políticos que están de acuerdo a votarla. A ver, nosotros estamos haciendo campaña a muerte. Yo hablo en todos lados en contra de este plebiscito porque siento que le va la vida al país, lo digo sin agrandar el problema. Es dramático si se llegara a aprobar este plebiscito, todas las cosas que hablamos hace un rato sobre lo que habría que hacer, etcétera, etcétera, se diluyen. ¿Por qué? Porque entramos en un agujero negro donde el déficit que va a generar esta reforma, porque acá lo que hay que hacer es explicarle a la gente para que la gente no se coma la pastilla, porque claro que lo que tú decías hace un rato, si vos vas y le decís, mire, para jubilarse a los 60, mire, para que las jubilaciones más bajas crezcan al nivel del salario mínimo nacional, es bueno, bonito y barato, pero el problema es que atrás de eso hay un costo que se lleva puesto a todo el sistema de seguridad social y que va a generar un impacto, el Uruguay ya no va a ser el mismo. A ver, cuando me piden una síntesis yo diría, este plebiscito es el camino kirchnerista de hace 15 años, este plebiscito es el mismo que el kirchnerismo aprobó eliminando las AFJP hace 15 años, eliminando el régimen mixto y hoy las jubilaciones argentinas son una miseria, una miseria y el sistema de seguridad social argentino es de los peores del mundo mientras que el de Uruguay es de los mejores del mundo, porque además se nos lleva puesto un valor que construimos todos, también el Frente Amplio, que es la certeza jurídica, el respeto a los contratos, la confiabilidad del Uruguay como un país receptor de inversiones, de apoyo, de que la gente se venga a vivir acá, todo eso se hace añicos con un plebiscito que vende una cosa muy linda, una ilusión que atrás de eso lo que hay es una catástrofe y yo tengo que desmontar eso y explicarle a la gente que por ejemplo hay un millón y medio de uruguayos que tienen cuentas en las AFAP, que son de ellos, no son de las AFAP, como dicen los impulsores del SI, no, las AFAP lo que hacen es administrar las cuentas de esas personas para que tengan más valor, lo que hacen es colocar la plata y dicen, ah, para construir barrios privados, colocar la plata en las inversiones que el Uruguay les exige que puedan invertir, porque están limitadas totalmente, pero además la gran mayoría de los uruguayos están en una AFAP que es pública, que es tan pública como el Banco de Previsión Social que es AFAP república, entonces vamos a dejarnos y además si sale el SI, lo que va a pasar es que se van a perder todos los puestos de trabajo de la gente que trabaja en las AFAPs, pero además se cae la caja bancaria, se cae la caja notarial, se cae la caja de profesionales, porque para vivir necesitan que la edad de retiro sea de 65 años, que además mienten cuando dice hoy ya estamos en 65 años, hoy estamos en 60, cuando se empiecen a jubilar los que son menores de 50 se va a ir corriendo la edad de retiro, pero para eso faltan 10, 15 años y todos los países que tienen las características demográficas que tiene el Uruguay tienen edad de retiro de 65, 66, 67 y hasta están ahora algunos hablando de 70 como Dinamarca, entonces vamos a dejar de venderles versos a la gente, vamos a dejar de venderles una ilusión que después va a ser un amargo despertar porque vamos a tener un país hecho pomada, un país que quebró sus valores fundamentales que son la previsibilidad, la seriedad y la estabilidad y yo le pido a los sindicalistas que están en contra que yo sé que hay porque pregúntenle a EBU si no está en contra, si se les cae la caja bancaria, si votaron una ley el año pasado acordaron con la asociación de bancos y con el parlamento una ley que establece que la edad de retiro 65, cómo van a estar a favor de esto que es poner en la constitución 60 años que no hay un país en el mundo que tenga fijado en la constitución la edad de retiro entonces hay que decirles la verdad a la gente y explicárselo porque lo están engañando les están llevando por un camino que aparentemente es fantástico y en realidad tiene una trampa mortal que esconden los que están promoviendo el sí y el otro plebiscito el tema de allanamientos nocturnos es decir la herramienta que tendría la policía hoy con orden de juez de entrar a cualquier domicilio donde evidentemente estén dadas las garantías para la policía que allí se está cometiendo un delito y que hoy por la constitución de la república a partir de la noche de determinada hora el domicilio de una persona de una familia es sagrada incluso aunque se esté cometiendo un delito allí adentro tenemos muy pocos minutos pero me gustaría cuando usted habla de el potencial Uruguay de confianza de credibilidad vemos lo que está pasando en Europa en otras zonas del mundo etcétera y que se abre una gran oportunidad para América Latina y fundamentalmente para el sur y concretamente para el Uruguay y ni que hablar para Maldonado que ya lo está viviendo y lo vimos en la pandemia ¿no? el tema de la seguridad es fundamental y es un debe absoluto donde tres gobiernos del Frente Amplio no pudieron mejorar los índices delictivos este ahora se han mejorado pero no alcanzan siguen por debajo de lo de lo admisible aunque obviamente nunca es admisible el delito y la inseguridad para nadie ¿no? pero esta herramienta que hoy también los uruguayos tienen la posibilidad de confirmar de refrendar para darle esa herramienta a la policía brevemente los dos desde el punto de vista nacional desde el punto de vista departamental a ver ¿cómo no se le va a habilitar para tener una herramienta más de combate a la delincuencia? creo que es vital creo que es vital apoyar este plebiscito partiendo del presidente lo va a apoyar lo vamos a apoyar y vamos a trabajar para que salga este plebiscito creo que están dadas las garantías para que se pueda ser una herramienta muy útil a nivel judicial porque quien determina es un juez si se produce el allanamiento esa herramienta entonces es fundamental para eso yo diría al revés ¿por qué no? respondería con una pregunta ¿por qué no? si queremos buscar más seguridad no damos una de las herramientas para empezar a trabajar no tiene que ser la única sino que tiene que ser una herramienta de conduzca a esto yo quedé muy sorprendido cuando me enteré que el Frente Amplio está en contra ¿por qué? porque en el 16 hubo un diálogo sobre seguridad que yo le propuse a Tabaré Vázquez y que Tabaré Vázquez accedió y tuvimos varios meses trabajando en torre ejecutiva los representantes de todos los partidos y ahí estábamos todos de acuerdo que había que eliminar la prohibición del allanamiento nocturno la única duda era si se podía hacer por ley o se necesitaba reformar la constitución y los constitucionalistas nos dijeron que no había vuelta que había que reformar la constitución también nos contenía el referéndum que se hizo de vivir sin miedo de que impulsado por Jorge Larrián claro pero iba con un paquete de cuatro cosas y entonces se entreveraban los tantos porque había cosas ahí que sí que no por eso dije lo incluía ahora es esto solamente entonces es una sorpresa y una mala señal del Frente Amplio que se niegue a dar como decía Andrés un instrumento más para mejorar recuperar la seguridad porque además lo que está claro es que no es un instrumento para la policía lo decía Andrés es para la justicia es el juez y el fiscal los que deciden cuando se va a allanar y no puede allanar la policía ninguna vivienda sin orden judicial de forma unilateral y el problema es que sabemos que hay viviendas donde se delinque al amparo de esta norma con niños en la casa o personas mayores y se destruyen pruebas en la noche y al otro día cuando entra ya no están las pruebas entonces por supuesto que hay que votarla pero hay que votarla sin miedo y sin caer en el cuco de que ah que van a hacer no hay que hacerla bien yo también escuché mieres personas que no son de izquierda dicen sí a ver pero afectaría mi libertad porque hoy hay un gobierno garantista pero mañana puede haber un gobierno ¿no? por ejemplo el de Venezuela se dijo ahí que utilizando un instrumento legal puede hacer abuso uso y abuso mi respuesta es que si mañana hay un gobierno que no que no es democrático se va a llevar puesto todo no el problema del allanamiento nocturno pasa a ser otro el problema ya lo vivimos yo viví mi juventud en dictadura sé lo que es eso o sea te llevan puesto con todos los derechos o sea que en realidad ese argumento del allanamiento nocturno durante la dictadura yo me acuerdo de haber visto golpear en casas de noche y son las fuerzas conjuntas y vamos adentro o sea que en realidad la constitución no regía bien quiero decir también que ese referéndum que llevó ese plebiscito que llevó adelante Jorge Larrañaba el extinto político y ministro del interior si bien perdió a nivel nacional es decir no alcanzó los votos suficientes para transformarse en ley aquí en Maldonado ganó vivir sin miedo acá ganó en Maldonado ingeniero Andrés Carrasco mucha suerte muchísimas gracias carrera de la diputación Pablo Mieres mucha suerte en su carrera a la presidencia por el partido independiente y por haber estado y compartido este rato en esta punta política y en sus 35 años en este 20 20 de septiembre ya estamos a un mes y poquitos días del acto eleccionario Guillermo simplemente también voy al Senado porque no es solo a la presidencia primer candidato al Senado sí exactamente o sea que usted me puede decir señores si no llega a la presidencia bien ya fue Senado como dijimos al comienzo y también bueno también puede repetir un ministerio eventualmente eso hay que discutirlo al día siguiente que hay que discutir el nuevo compromiso por el país el compromiso por el país bien nos quedó pendiente eso pero capaz o seguramente si hay balotaje como todas indicar tenemos que ver a partir de lo que es la instancia de octubre el programa común que conformaría o que redactaría y cuáles serían esas bases de acuerdo de la coalición la nueva coalición republicana de los mismos partidos políticos pero que le propongan y le ofrezcan al ciudadano amigos gracias por estar esta noche con nosotros como todos los viernes en vivo en esta punta política siempre por Canal 11 buen fin de semana ustedes podrán volver a ver este programa de la candidata a la presidencia recuerde como estuvo en los primeros dos bloques de estos dos bloques con el doctor Pablo Mieres y con Andrés Carrasco el miércoles sobre la cero hora y nosotros nos reencontramos el próximo viernes para seguir hablando y sacando punta política muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Maldonado, neumáticos y bombería se llama Duber. Wilson Tobal, Punta del Este, Manantiales, Puerto Madero, Rosario.